Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Lucía se sincera sobre su relación con Manu, no sé si me gusta, no he podido conocerle. Ionara Mendy desveló hace unos días que en esta edición de Gran Hermano, también habrá repesca. Alguna de las expulsadas volverá a la casa en calidad de concursante, pero esta vez con información del exterior. Una ventaja que sin duda muchos desearían tener en Guadalix de la Sierra. Lucía, junto a Laura, Vanessa, Silvia, Maite y Elsa forma parte del grupo de las posibles candidatas a volver a entrar a la casa. Tanto ella como sus compañeras sienten que tienen cuentas pendientes con algunos de los presentes en la casa, y piden a la audiencia su apoyo para poder hacerlo. Considero que debo entrar a la casa porque me gustaría que conociesen a la verdadera Lucía. Me encerré en mí misma por el conflicto que tuve con Jorge por miedo a lo que podía pensar mi familia. Quiero dejar a un lado las brochas y el tocador, y tengo varias conversaciones pendientes, entre ellas con Adrián, explicaba Lucía a la web de Telecinco. Además, la concursante quiso hablar sobre el tema de Manu. El gaditano comentó en las primeras semanas de convivencia que se sentía atraído por ella, pero finalmente su relación no avanzó y se decantó por Laura. Al igual que con el resto de personas, quiero tener una conversación también con él. Creo que está coaccionado por Laura y estoy en mi derecho de pensarlo, asegura. Hablamos con Lucía sobre su relación con Manu, ¿le ha gustado en algún momento? ¿Por qué cree que debe entrar ella a la casa? A expulsión de Laura ha sido una de las más comentadas hasta el momento. Los vídeos de Manu hablando mal de ella a sus espaldas con sus compañeros dejaron en Sok, a la concursante, que para nada se esperaba eso de Vulcán. La hija de María José Galera explicaba en la gala del domingo que considera que no ha pensado en ella tanto como debería de haberlo hecho y que se ha dejado llevar demasiado por sus sentimientos hacia Manu. Unos sentimientos que Laura los tiene desde hace tiempo y que no tiene claro sean recíprocos por parte de Manu. Yo me he dado cuenta de muchas cosas al salir y el de otras. A la hora de no tenerme es cuando se ha dado cuenta de lo que tenía al lado, señalaba la ya ex-concursante de GH.